Hey, este es Milton Hey, cantándoles algo de calle 13 Improvisando música Tú sabes Esto dice así Dale vuelta 360 Tú te vas rápida, ligera, suave, lenta Dale vuelta, quiero bailar contigo Déjame chuparte el ombligo Mami, escucha Regálame un poquito al trigo contigo Quiero tener un par de hijos Aunque seamos primos, yo te primo Me pongo a hablar en chino Mi chel y mi se las decimos En serie, con tu cachonga Alante ferie Se ponen las cosas de miniserie Aquí llegó el que hace que se mejen Aquí llegó el que hace que se peleen Mami, el que tiene más levadura Que un pan sobado El que hace que sube el chicharrón golao El que pone horgetoni a orinar cacao Por el culo como café colado Mami, levanten la poqueta En forma de trompeta Griten como cometa Ahora doblense como camón de bicicleta Que ya la pista está repleta Del mundo de chuleta Que hicieron una de ando Y la favorita en toda la tarjeta Me gusta como si digo En una feca, hace mi teta Me gusta como mi hace curiqueta Mami, escucha Me gusta como se ve tu traje Me gusta como hace juego Con tu tatuaje localizado en la zona del cable Me recta pa' soltarla con cable Oya Se vale todo en este sangue de salchicha Se vale todo en el antiguo y el town hit Se vale todo en el antiguo y el town hit Se vale todo mami Yo se casa en la grama y tú tienes fama De ser con una mama en la cama De tener malicia, gaya, haz de cama Yo sé que cuando el ritmo te azota Te estás como una loca, te lo es loca, te dilúo Carambre de pú, carabón de tubo Pero no te apriento, estás loca por hacerme mierda Ey yo, este es Milton Tú sabes Ey, Master Music Ya tú sabes cómo va Y estás loca por hacerme Comer hierba, como los camellos Te estás portando como el crinco Vamos a hacer como no sé yo Mami, escucha Babies Ey Así que mami no me ponga el codo Corúnate un poquito como guasimodo Esto lo hacemos a tu modo Bien cómodo, bien cómodo Ey Este es Milton Ya tú sabes Master Music Esto es Lento Hasta abajo Esto es Lento Esto le gusta a la nena Vamos a ver Master Music Esto es Lento Hasta abajo Esto es Lento Este es Milton Babies Ey Lento Juntos 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 Juntos